Ok amigos, mira, el día de hoy vamos a tocar el tema de... Hay mucha gente que me pregunta, o Carlos, para iniciar una lavandería con cuántos metros cuadrados puede iniciar una lavandería, dónde lo publica, lo recomendable para ubicar el negocio. Te voy a decir lo siguiente, o les voy a comentar lo siguiente. Para iniciar una lavandería, de la manera correcta, tú necesitas el área total de un local. Necesitas más o menos un promedio de 34 metros cuadrados a 50, 60 metros cuadrados para iniciar y lo puedas ubicar con todas las infraestructuras adecuadas y correctas, a la cual también ya tienen el video para la información. Bueno, 34 a 50, 60 metros cuadrados por mucho. El promedio acá en Perú del local puede ser un promedio de 800 para pagar 1.100 hasta 1.500, que es lo máximo que se puede pagar para que el negocio pueda responder y dejarte también las ganancias adecuadas. Luego de eso también, luego del área total del local, necesitas la ubicación en zonas urbanizadas, en zonas transitables, en los condominios, ¿no? Pero también hay algo muy importante. Cuando tú haces un buen servicio, haces una buena publicidad, haces un buen marketing, una buena oferta, la lavandería tú la puedes ubicar donde tú creas conveniente y te va a resultar. Te va a resultar porque si tú lo manejas de la manera que te acabo de mencionar, rompe barreras. Y otra cosa más, tú puedes estar ubicado en medio de dos, tres lavanderías. Hay mucha gente que me escribe, me dice, Juan Carlos, ¿pero cómo puedo hacer eso? Si hay competencia, la competencia es buena, pero todas esas lavanderías, todas esas lavanderías se han posicionado ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, no se abastece para toda la gente. El negocio es libre, hay negocios para todos, hay para todos, hay clientela para todos. Entonces, no tengamos los miedos a la competencia. La competencia es muy buena, va a ser de que ustedes mismos se exijan y se perfeccionen en los servicios, en los diferentes servicios que están brindando. Entonces, pero si tú te haces un pequeño estudio, como estás entrando recién, te haces un pequeño estudio a esos posibles competidores. Entonces, ellos van a tener alguna debilidad a la cual ustedes lo van a mejorar. Siempre los negocios tienen una debilidad. Entonces, sí, nosotros hacemos un pequeño estudio y vemos sus puntos débiles de los posibles competidores. Entonces, ahí es donde nos enfocamos. Recomendación número uno. Ellos, de repente, puntos débiles, de repente se demoran en las entregas. No hacen otro servicio que nosotros vamos a hacer. Tienen problemas, de repente, por falta de capacitación. De repente están quemando prendas, están manchando prendas, están perdiendo prendas, qué sé yo. Y la manera de sacar la ventaja es, por decir, si yo aperturo dentro de esos tres cuadros competidores, o sea, por la apertura yo puedo poner, por decir, el 50% en todos los servicios. La gente se me va a venir. Yo he visto casos, he asesorado casos, de esa manera he manejado casos, de la bandería. Y la gente se ha venido. Pero como tú, la gente se viene, tú aprovechas ahí en capturar o en brindarles el mayor servicio, el mejor servicio posible. Entonces, esa gente va a hacer de que se quede contigo y se fidelice. Entonces, termina, supongamos, una semana de oferta. Entonces, a la semana tú lo puedes nivelar los precios. Pero también sigue manejando las ofertas, aparte de la apertura. Puedes manejar en prendas grandes el 3x2 o 4x3. De esa manera tú vas a siempre estar ofertando, tratar de, digamos, de echarle maicito, de jalar o de interesarles a los clientes que vengan a tu local por las ofertas que estás manejando. Entonces, lo recomendable es eso, buena ubicación en el área que te acabo de mencionar, las ofertas por inauguración, siempre el 50% ahí es donde la gente, por probar, viene. Pero si tú le brindas un buen servicio, se va a quedar bien. Y siempre ofertar cada cierto tiempo, fidelizar a los clientes, no sé, regalándoles polo, llavero, con el logotipo, obviamente, de tu negocio, brindándoles el servicio a domicilio. Y siempre la persona que atiende en el mostrador, siempre tiene que negociar. Ahí es donde sucede todo. Cuando ya la prenda está adentro, ya simplemente se hace el servicio, se queda, se llega, pero donde la persona tiene que estar bien capacitada para vender el negocio, hacer negocio, hacer dinero, es en el mostrador. Y todo va a depender de la persona que atienda. Y eso, si ustedes mismos son, se tiene que, en transcurso de lo que van aperturando o atendiendo o avanzando con el negocio, se tiene que pulir. Y al término del trabajo, del día del trabajo, tienen que analizar ustedes mismos qué le faltan, qué han fallado, esto es lo que importa, perfeccionar el avance. ¿Ok? Muy bien amigos, espero que les haya gustado y vamos a estar hablando posteriormente.